Bueno, desde la llegada de René Lima Morales a la Secretaría de Salud, ya se ha iniciado a rescatar programas y acciones que Longitud Falcón, pues simplemente dejó en el olvido. Y obvio que eso era normal. Al señor que presumía del compadrasgo con Miguel Ángel Osorio Chong, solamente le interesaba venir de turismo laboral y jamás le interesó la salud de los tlaxcaltecas, mucho menos echar raíces aquí. Por eso es que este hombre nunca dejó de vivir en un céntrico hotel de la capital. Pero bueno, volviendo al tema de la salud, le decía que se ha iniciado a rescatar proyectos y programas y tan es así que ayer el gobernador ya reinició con las jornadas por la salud que buscan apoyar las zonas más desprotegidas y a los sectores más vulnerables. Pero ahora hay una nueva noticia que podría presumir incluso el gobernador en su propio informe porque los laboratorios del Hospital Infantil de Tlaxcala y del regional Emilio Sánchez Piedras de la Secretaría de Salud recibieron el galardón del programa de aseguramiento de calidad para los laboratorios al obtener una calificación de excelencia entre más de 3.600 establecimientos de la República Mexicana. Israel Ojeda Álvarez, que es el coordinador de la red de laboratorios, dio a conocer que esta distinción garantiza la confiabilidad de los análisis clínicos que se brindan a la ciudadanía en los nosocomios de la CESA. Las unidades obtuvieron diplomas de excelencia en química clínica, parasitología, uroanálisis, hematología, bacteriología, coagulación con una calificación de 9.5 y un total de 11 diplomas para el Hospital Infantil de Tlaxcala y 14 para el Hospital Regional. Por fin, la gente de las altas esferas atendió más al sentido común que a las facturas políticas y con ello se logró la llegada de un especialista tlaxcalteca como lo es René Lima, que no solamente es titular de la CESA, sino que además puede presumir de ser uno de los pocos médicos con publicaciones en revistas especializadas y con acceso a los principales hospitales de especialidad en México. De ese nivel es el nuevo titular de la Secretaría de Salud que tiene hoy al doctor René Lima. ¡Gracias!